Antes hablábamos de una concepción cínica o un heroísmo romántico, ¿no? Entonces, yo creo, precisamente a partir de lo que comentas y relacionado también con lo que comentábamos ayer de la emancipación y lo que hablábamos incluso ayer también en el bar, que sí, que tenemos que ser capaces de encontrar ese punto, o sea, para mí un punto de lo heroico y emancipatorio, y mantendría las dos palabras, pero que sean pragmáticos, ¿no? Que estén atados a la situación y a veces el discurso o el ámbito militante, que ha sido casi el que más se ha apoderado de estos términos, aplana e impide esta posibilidad, pero entonces tendremos que pensar otras formas de militancia, otras formas de organización, pero no creo que el puro plano del cinismo pragmático sea la única salida, ¿no? No me he atrevado a dar una definición de emancipación, pero sí, para mí sí que hay un vector importante para pensarla, que es el de poder salir heroicamente o poder afirmar o poder construir heroicamente otro modo de vida que no sea destino, el destino biológico, el destino social, el destino tal. Entonces, entrar en el mero cálculo pragmático creo que nos tendría, nos situaría solamente en estas coordenadas del destino, que es lo que puede hacer con lo que me toca en el sentido más de responder a ello. Y a mí hay algo del punto emancipatorio que me parece interesante mantener, que es cómo puedo ir un poco más, me iba a instalecir trascender, cómo puedo ir un poco más allá de las condiciones, cambiar las condiciones y que no sean destino, ¿no? Entonces creo que a veces todos estos discursos, esto sería, eso ha habido otro tema también, pero de la finitud, la vulnerabilidad, tal, siguen un poco, que es un poco lo que estamos ahora, frente a las grandes narrativas emancipadoras, un repliegue a, sigue un poco mantenido en esta polaridad, ¿no? O el heroísmo militante emancipador de las grandes palabras o un repliegue, y yo con la finitud, sí, sí, con lo que sea, pero un poco de heroísmo con la finitud, ¿no? Y es, sí, 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 pero es que no es así, es decir, entre una cosa y otra, caben otras figuras, porque el poema, es lo que ella está describiendo ahora, la figura para mí, porque comía, es la figura del partisano, es el partisano, es el que lucha a la noche y es el que sabe moverse a la noche en la que está, ¿no? Entonces, el partisano ya es un post-héroe, porque en el fondo es un maldito, que si le, absolutamente, que cruza la línea legal y legal, que está en el campo de la retaguardia, que lucha apostando por un pueblo que no saben si existe, que Lenin le considera machusma, que sí, no, y que nunca, y que nunca, y que nunca, y que nunca será un héroe, porque en el fondo todos le temen, porque en el fondo ni saben por qué está lucha, ¿no? Y entonces, hay una figura, es el correcto, es el partido de un partisano, que permite volver, le propone, digamos, la idea extra-partisano es el que no encaja en este mundo y actuó algo, se puede decir, cualquiera, ¿sabes? Y, ¿por qué? Pues que es que la figura del héroe se ha desmontado en la medida que ya no hay un destino, es decir, en la medida en que cada vida se construye a sí misma, que es lo que es, hoy en el capitalismo, ya no hay héroes, Kierkegaard, pues ya lo escribió, ya no hay la posibilidad de tener una concepción heroica de la vida. Entonces, es decir, contra este cinismo que tú dices, pues bueno, hay otra manera de pensar, a la acción política, y a la acción política, y para mí un poco es esto, es decir, el partido de habla es, lo podemos hablar en más términos, y una cantidad de gente, la teorización del partido de habla es muy interesante, porque un poco es aquel que es una figura abierta que tú, cualquiera que yo, porque en las clases que yo hago, una de las cuestiones que conecta más a la gente, es decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos en común? No sé, la filosofía, ¿qué tenemos en común? Y siempre saben, pues que yo no encajo en este mundo, yo no encajo en este mundo. Y me pasó el siguiente, pues que además, pues mis amigos tampoco. Y así, entonces, este para mí es el punto de partida, este no encaja a convertirlo, y bueno, entonces, para mí es decir, y la figura partisan, creo que, a partir de todo, es la que permite condensar mejor una acción personal potente, pero el partisan no lleva la muerte dentro, porque si la detienen no lo juzgarán, porque todo matará. Y en cambio, es el que ya no tiene miedo, el que mejor se vuelve a la noche es que se... O sea, creo que hay algunas cosas de... de algunas diferencias que son casi lingüísticas, pero creo que hay alguna cosa que no. Y bueno, simplemente por un poco monopolizar, esto que dices de que hoy tenemos que construir nuestra vida, o sea, para mí la emancipación sí sería ese sentido de poder decir algo, que estamos construyendo la vida y no estamos... Pero creo que este construir nuestra vida hoy, para mí no es construir nuestra vida, creo que es una especie de suplemento ideológico que necesitamos para poder funcionar en las ordenadas hoy. Creo que esto lo ejemplifica bien Operación Triunfo. El programa de... Bueno, cualquiera, pero Operación Triunfo es un programa... En todas partes, ¿no? Que continuamente se está apelando al hazte a tú mismo, canta, saca lo que tú llevas dentro, sé tú mismo, ten tu propio estilo, y vemos por los vídeos que nos ponen desde las pruebas de selección hasta cuando terminan, que con el empuje a ser uno mismo, todos terminan cantando igual, bastante parecido. ¿No? Entonces, creo que es una de las paradojas en las que estamos hoy, ¿no? Esta especie de interiorización, de elige tú mismo, construyete a ti mismo, sé más libre, tal, precisamente para ser más equivalente, más homogéneo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hoy no hay una apelación a esa cuestión, en el sentido que yo decía, emancipadora, de la posibilidad de... O sea, no cabe la posibilidad de que digas, pues no, no quiero hacerme yo a mí mismo, yo quiero cantar como Mick Jagger. No, tienes que ser libre tú mismo, y luego terminas cantando, en mi opinión, toda la gente termina cantando como Stevie Wonder. Pero eso ya es otra cuestión. Entonces, sí que creo que hoy realmente es necesario, es verdad, yo igual estoy pensando en... Para mí el problema es que nuevas formas de militancia podrían estar, igual habría que pensar otras figuras todavía. Bueno, habría que abrirla, sí, yo creo que sí. Pero hay un punto en el que este lugar que no es el heroicismo romántico y el nihilismo pragmático, o nihilismo cinismo, no lo sé. Sí, el cinismo me parece que no era un programa, sino como una especie de realismo, de materialismo, de... Sí, sí, no lo decía en su sentido, sino en la... O sea, a veces, pues ya termino, de verdad, en estos contextos políticos no es buena la vulnerabilidad, no podemos, tenemos que reconocer la finitud, esto. Sí, sí, muy bien, pero... Y se te escude la vida o eso. Sí, sí, eso es, es eso. Es una manera, tú empiezas con esto. Y lo único que te queda es el momento divino de la revolución. Pero es un caballero, ¿por qué tema de la... El cinismo, digamos, el sexismo lo asumo, pero la finitud y la fragilidad y descarga, esto, esto no veo por dentro, porque... No, no, digo, también para... Por ahí se compone de otra manera las figuras. Los zombies. Son bastante desbordantes, ¿no? Estas potencias nuevas que se nombran son bastante desbordantes, no son un culto a la finitud ni a las figuras débiles que ya no pueden hacer nada, son bastante... Yo creo que lo que ellos están diciendo es algo que para mí es muy interesante, es... ¿Y qué pasa si cuando estamos en relación con el otro la potencia no está de mi lado sino del otro cuando él hace leer? No es que el otro... No la hace leer. O sea, no es que él es el débil, yo tengo alguna capacidad educadora, emancipadora, protectiva... ¿Verdad? Y el tema es que no las técnicas tengo para acercarme al otro y engancharlo, sino que me junto con el otro y el otro es capaz de cosas que yo no sé muy bien cómo son. Entonces yo no veo ahí, digamos, ese tipo de repliegue. ¿No? No veo el repliegue ese. Veo incluso un gesto bastante desafiante de cómo animarnos a conectar con esas fuerzas que son bastante... Igual yo un poco forzado aproveché porque el cinismo pragmático de los términos que tú decías, primero, no estoy tan cerca como para poder decir algo sobre eso, pero así lo digo, me parece interesante, me parece que es la realidad, no me tiene que parecer interesante, no, no, es lo que hay y nos aleja de la gente con la que queremos hacer algo o a la que nos interesa ir a conocer estar en la posición de no hay que ser cínico o tal, pero era traer un poco este debate a lo que sí, o sea, para mí las formas de cinismo o los peligros de caer en esta forma de cinismo en el contexto político en el que yo me muevo pasa por retomar esta cuestión de la finitud de esta manera, de la vulnerabilidad tal, viniendo de un contexto en el que la finitud de la vulnerabilidad vía cuidados tal, ha sido la matriz desde la que he pensado durante mucho tiempo, ¿no? ¿estás mirando que me has mirado? de sí mismo y la vulnerabilidad claro, pensar la vulnerabilidad es la apertura, ¿no? o sea, que no es no es un límite, ¿no? la vulnerabilidad es precisamente esa conexión con el otro, ¿no? o sea, que no es lo que limita sino lo que conecta, ¿no? o sea, que no sé si te he entendido un poco lo que has dicho de vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad no, yo no la pienso como límite. o sea, al menos como hipótesis yo creo que o sea, como hipótesis para hablar contigo yo creo que no es así pero claro, por eso hablamos para revisar creo que el uso a través de la reivindicación de los cuidados lo corporal lo afectivo incluso también a veces también hablábamos el otro día la finitud tal nos está llevando a una oposición pero la infinitud de ese sujeto omnipotente también en la izquierda de ese sujeto que lo puede todo y que puede transformar la realidad y que se presenta como... pero por eso es lo que digo que frente a ese modo de hacer política del que nos queremos distanciar hemos utilizado este arma potente de mostrar las fragilidades y creo que estamos en un momento que por hiperextensión de las fragilidades quizás tenemos más dificultades para hacer algo heroico aunque sea con minúsculas de noche y... No, 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 no es un poco ni anti-héroes es que yo creo que no necesitaros a ninguna heroína como dice Ari en su canción de hip hop yo lo siento ya de esta forma y creo que hay determinadas posiciones desde el género han desmontado también esos ciertos paternalismos pero sin embargo recuperar las figuras de resistencia me parece muy valioso tenemos ahí a las guerrilleras a las maquis pero como una posición en todo caso se hubiera que recuperar figuras a valorar y que no han sido valoradas por una cuestión de resistencia de alguna manera de formas de vivir la vida y de resistir en la práctica yo creo que los héroes hoy antihéroes y las heroínas creo que no sirven ya no vivimos en una sociedad agraria que se mata pasar en una sociedad industrial a través de un crecimiento ilimitado de alguna manera de interiorizar ese límite y una manera de interiorizar ese límite sería proponernos individual y colectivamente un cuarto propio una cuarta partición del día de ocio digno en el que hay lugar para el pensamiento si no es inútil pero no utilitario yo no lo llamaría inútil lo llamaría no utilitario para mí es una definición mucho más esperanzadora porque ofrece ese espacio de reconocimiento del cultivo del humano del cultivo del encuentro del cultivo de la conversación sin otro sin otra meta que era de intercambiar conocimiento y posiblemente acordar voluntades entonces creo que a nivel académico estamos aún esto es un poco como la realidad de la lengua que va siempre por detrás va recogiendo lo que la gente habla y tal y bueno pues aún no han aceptado tal término nosotros aún no hemos aceptado nuestro derecho al ocio digno a cultivarnos como personas sin sin el objetivo de competir para el acceso a bienes materiales cuando en el año 2000 2001 empezamos a trabajar con la gente de Creciendo Juntos de manera paralela estábamos haciendo unos talleres con un movimiento piquetero que se llamaba Movimiento de Trabajadores Desocupados de un barrio del sur del conurbano y más o menos por el mismo momento empezamos a leer el libro de Jacques Rancière el maestro ignorante en la escuela y con los chicos del movimiento piquetero que se encargaban de hacer murga y educación popular un grupo del movimiento que nos juntamos a leer el libro y fue bastante interesante leer el maestro ignorante como digamos para lo que sería ahora una especie de público más natural se supone que Joseph Jacotot era un maestro obrero que se encargaba un poco de trabajar directamente en experiencias como podía haber sido un movimiento piquetero como se imagina un barrio de gente que justamente ha sido un cuestionamiento en el terreno educativo al hecho de que si la Argentina ya era postindustrial si la industria ya no ofrecía trabajo si todo estaba destruido para qué mandar los hijos a la escuela si la escuela era un apéndice de esa sociedad era un poco lo que en ese momento planteaba el movimiento con ellos leíamos el maestro ignorante lo leíamos al mismo tiempo en la escuela con los docentes bajo la pregunta ¿sirve este libro para mapear la escuela? es decir cuando les encanta en cada uno de los capítulos de este libro podemos animarnos a pensar que si la escuela ya no es una institución que se justifique en la sociedad disciplinaria industrial etcétera podríamos modificarla que incluso los inspectores no se darían cuenta que incluso el Ministerio de Educación no le importaría mucho qué hacemos y qué no hacemos entonces podríamos meter dos docentes por aula podríamos o sea la experiencia era al mismo tiempo para nosotros era paralela para cada una de las experiencias cada uno estaba como en su cosa digo sumo a esta experiencia con el MTD hicimos un cuadernito que se encuentra en internet que se llama el taller del maestro ignorante que es toda la lectura comentada del libro en el contexto de esas prácticas y después hay una serie de otras escenas que dibujan un poco esa transición me parece en las que no necesariamente son experiencias del colectivo sino de algunos de nosotros pero que me parece que tienen menos valor como que el colectivo hiciera una transición que tiene más valor para ver la transición que se fue produciendo allá que fue la experiencia de trabajar seis años en la escuela en González Catán se los nombré muy al principio que tuvo varias fases la base final fue armar una radio con Radio La Tribu que es la radio alternativa más grande de allá en una escuela con los chicos de la escuela a partir de una experiencia que consistió primero en el 2003 empezaba a trabajar con la directora de una escuela de una escuela muy grande que enfrentaba esta situación un chico de 18 años que había participado en ese acuerdo armado y estaba en custodia de un juez el juez dice bueno podemos aceptar podemos dejar libre a este chico pero tiene que trabajar o estudiar o sea o en el trabajo o en la escuela tienen que hacerse cargo de él y la directora de la escuela aceptó hacerse cargo si se rodeaba de una gente de una cantidad de gente que ayudase y nos haría a pensar y a seguir el chico aceptó entrar y al tiempo tenía amenazado a todos los profesores entonces sí porque los profesores le decían por ejemplo tenés un 5 sobre 10 no una nota y él decía yo sé donde viviste hubiera uno no fue estuvo un tiempo no se podía seguir pero a un kilómetro de ahí había un movimiento piquetero entonces hablamos con ellos y les preguntábamos si no podía ser que él diese clases de alfabetización ahí a todos sus amigos que habían abandonado la escuela y que la escuela le diera el título al final entonces no todo quita bien pero que sea no eso es que la gente bueno perfecto durante unos meses él fue buscó a todos sus grupos se juntaba con un programa de alfabetización y en un momento determinado dicen bueno perfecto pero para seguir queremos dinero bueno dinero trabajo claro en un momento que les ofrece un microemprendimiento unos emprendimientos que los movimientos sociales iban desarrollando y a ellos les pareció muy mínimo muy mínimo era claro que ellos no querían convertirse en trabajadores que querían dinero para gastar para tener consumo y dijeron bueno no seguimos chao la experiencia se deshizo fue registrada durante 6 meses está registrada en una película que se llama Entre Líneas y muestra bastante bien lo que era el momento de la Argentina en 2003 2004 ya con los inicios de una cierta normalización y donde el voluntarismo del momento piquetero de una directora de nosotros de varios digamos por dar con estas subjetividades hacia agua ¿no? éramos todos percibidos como inclusivistas moralistas ¿sí? y los peones al final decían bueno ¿y hay plata para nuestro consumo? no, chao no no son historias felices son historias muy reales ¿no? al tiempo hicimos una una radio en la escuela con los chicos que fue una experiencia de lo más interesante y es la película que nos hubiera gustado pasar hoy que registra todo ese proceso que se llama Radio y la Batidora que se la quedó la gente de cines y de autor así que de todas maneras podemos dejar la copia en Madrid para que la vean y es una experiencia que registra la vida no la vida sino el proceso de la radio entre nosotros el equipo que estaba investigando digamos la radio y la tribu y los chicos y un poco aparece esta ausencia de la figura de adulto en esos contextos hay una serie de secuencias y situaciones muy diferentes y como el no escolar dentro de la escuela está como muy mostrado uno puede ver en la película la cantidad de planos que transcurre en una escuela y que no tienen que ver con dar la clase o no dar la clase es decir es una escuela de mil personas donde en general la gente los chicos van a la escuela quieren ir pero están en la escuela pero no están en el aula o digamos se sientan en el aula pero no están escuchando entonces es una escuela vamos pero a otra cosa y esa otra cosa es bastante compleja tiene muchos niveles pongo solo un ejemplo alrededor de la escuela los chicos organizan una cantidad de cosas como por ejemplo estamos acá conversando un chico le roba a otro el teléfono el teléfono móvil se lo pasa a otro se lo pasa a otro lo tira por la ventana y alguien afuera que lo agarre o no entonces la escuela es un mercado de celulares por ejemplo es un mercado y hay grupos organizados dentro y de afuera que se roban los celulares hay grupos un grupo que vendía le vendía a chicos de la escuela seguridad para salir de la escuela cuando estaba amenazado por una banda hay una cantidad de dinámicas y de cosas que pasaban alrededor de la escuela que claramente no se percibían si uno decía vengo a dar mi clase y no puedo que era el discurso muy dominante del docento y solamente esa dimensión los chicos no prestan atención aparecía en juego pero claro siempre hay un docente un director que empieza a ver estas cosas y empieza a ver todos los planos de la situación y la cantidad de cosas que están pasando en la escuela y en qué se ha transformado la escuela se ha transformado en un lugar mucho más complejo rico multidimensional que el imaginario de la escuela que había la película registra estos planos lo que nosotros llamamos lo no escolar en la escuela son todas figuras de transición las que digo de la investigación militante del 2001 o movimientos sociales a recorrer un poco como las nuevas condiciones del vínculo pero que también se da como al interior de la propia escuela porque nosotros seguimos en relación con la escuela y las cosas que vamos haciendo con ellos van variando en ese taller de docentes y padres que ya no se junta más al taller actual de filosofía con los chicos es como que ahí mismo se da un nivel de transición que por ejemplo ahora tiene más capacidad de interlocución con un material como este que hace 7 años donde era por ahí indispensable este lenguaje dentro de la escuela y ahora ellos dicen este lenguaje nos habla directamente en las aulas entonces la transición también es pasar a hablar con distintas experiencias pero también experiencias con las que logramos mantener el vínculo que se va como reformulando todo el tiempo en ese sentido la plasticidad de la escuela digamos para alojar experiencias dinámicas es muy interesante porque por eso se puede ir renovando el vínculo porque eso lo permite en las jornadas de educación que hicimos donde están las ponesias y las discusiones se puede arrastrar en las camas de dirección que es lacasonadeflores.blogspot ahí se puede encontrar bastante material de este tipo digamos cuando yo hice el aula estallada como que yo lo pensaba un poco distinto de lo que tú comentaste pero pero claro lo interesante de la escuela y yo ahora lo pienso desde la universidad es todo lo que está desbordado un poco ese contexto entonces yo me acuerdo cuando yo llegué a la universidad que fue a mediados de los 80 y que nosotros íbamos a la universidad todos los días íbamos al bar íbamos estábamos montando toda la movida de movimiento estudiantil y tal y todos los días estábamos allí pero claro no íbamos a clase nunca y era todo eso entonces yo claro ahora por ejemplo con lo que os comentaba ayer de estos talleres y tal es también ese espacio como un poco ambiguo que tiene que ver con los talleres que estamos montando que desbordan el aula y entonces han hecho que la gente por ejemplo esté pensando en el bar ¿no? entonces hicimos una deriva con una serie de manos en los que cada cual iba poniendo qué significaba ese espacio para nosotras y lo que ocurrió es bueno pues la gente puso en las máquinas del bar en no sé qué en el comedor entonces empezó ya a pensar más allá del aula entonces lo que se pensaba era la relación con los que había en el bar qué tipo de vínculo se daba ahí y cómo ese vínculo ayudaba a pensar el espacio o sea a eso me refería a como una como pensar el espacio mucho más allá del aula y que eso daba una energía y una alegría a la gente porque muchos estudiantes van a la universidad todos los días pero no van a clase o no les importa un pledo lo que pasa en clase entonces yo lo pensaba desde ahí de cómo visualizarnos la importancia de todos esos espacios que no son el aula y cómo convertirlos también en lugar de sentimiento de experimentación de pensar de reconocimiento incluso porque esos lugares aparecen como lo importante es el aula el pasillo del departamento el no sé qué o sea no hay una reflexión sobre el espacio en su conjunto y todos los bordes del espacio en los que ellos por ejemplo hablaban de zonas de intensidad en el espacio de cómo de repente en este pasillo ocurría algo concreto o en este otro entonces incluso lo iban mapeando a mí me causa sorpresa el que interviniera en una escuela porque lo que yo estoy acostumbrado aquí en España es que la escuela pública el sistema educativo obligatorio es terreno de edad a los no funcionarios entonces cada vez más cada día más yo pensaba que no pero tal vez que con la nueva ley de educación los centros se iban a tener cada vez más economía depende de los profesores de la capacidad que tengan de iniciativa de involucrar como lo que es el maestro ignorante pues hacerlo de una manera que no está dentro del currículo es tan diferente la ley no no es un problema legal probablemente todo lo es no es un problema legal es más bien un problema en todo caso de cómo a ver se acuerdan que hablamos de la condición 2001 que el 2001 ponía como una condición a la realidad que no es que las expectativas se habían cumplido o no cumplido de la crisis del 2001 sino que había una actualidad una contemporaneidad sin nada por el 2001 para montar una institución hoy o negás mucho la Argentina o negás mucha realidad o te abrís a una realidad que te supera y te desgaste y te la cantidad de docentes que están con licencia no sé cómo sacar la cantidad de docentes de colegios que piden licencia en abril-mayo que ya no pueden más apenas empieza el año es enorme hay una apertura de hecho las instituciones están algún amigo decía desfondadas las instituciones están desfondadas hacer demasiada diferencia entre una escuela pública y un movimiento social puede ser arbitrario es decir la escuela pública puede ser un lugar donde se está armando un movimiento social y un movimiento social hoy puede convertirse en institución a acomodarse con el Estado conseguir financiamiento y de manera rápida se vuelve bastante difícil de distinguir cuando estás en una institución pública tipo escuela en la periferia y cuando estás con un movimiento social entonces nosotros decidimos justamente en estas jornadas cruzar escuelas públicas escuelas de gestión social movimientos sociales organizaciones como estas que no llegan a movimientos sociales organizaciones y tratar de mostrar que hay un diálogo que no respeta el mapa que las instituciones se dan a sí mismas que hay una serie de desplazamientos de conversaciones de posibilidades muy amplias si uno toma el corset inmediato de la institución si yo estoy en una escuela pública solo puedo hablar consultar locutores clásicos de una escuela pública se cierra se cierra la posibilidad y mucha pobreza cae nosotros en el 2001 cuando conectamos con la escuela creciendo juntos nos daba igual conectar con creciendo juntos con un movimiento piquetero o con otros grupos porque lo que nosotros veíamos era que cualquiera de estas situaciones que se pusiese a reflexionar sobre todo lo que le estaba pasando era como una suerte de dentala a una complejidad que estaba habiendo en el país al tipo de crisis que había que cualquiera de ellas era riquísima siempre y cuando hubiera esta idea de lo que nosotros llamamos inútil o antiutilitario es decir se trata de pensar un poco esta situación nosotros hablamos de un universal concreto si te sitúas en un barrio te sitúas en una escuela te sitúas en un movimiento social hoy que hicimos en el 2001 vas a poder percibir una complejidad unos temas unas cuestiones unas que son extraordinariamente ricas y complejas de alguna manera no perdimos nunca esa idea de que no hay un lugar privilegiado o un lugar prohibido es decir que en una escuela se puede ver una situación genial porque de repente te encontrás con una escuela no es una escuela sino un lugar con mil chicos es un lugar donde hay mil chicos todo el tiempo y vos se acuerdan al mismo chico que está con esta gente en el tren después va a la escuela entonces charlar con un grupo de chicos en una escuela podría ser una práctica súper interesante y que justamente el problema muchas veces de los docentes es que no pueden les cuesta mucho charlar con los chicos y piden licencias y eso o bien porque se agarran mucho de las representaciones escolares muy desfondadas muy impotentizadas o bien hay un infinito desafiante ahí que desgasta rapidísimo entonces para nosotros la idea de que hay mil chicos en un lugar y que podemos estar haciendo algo es fascinante se puede estar ahí sin un taller de algo o una radio es un lugar de experimentación enorme y no lo pensamos tanto en el tema de que es una escuela pública de que es una escuela del Estado por ejemplo cuando la escuela esta donde hicimos la radio la directora de la escuela había sido compañía nuestra de colectivos situaciones y era la directora de la escuela por su propia trayectoria dirigente sindical de los docentes después miembro colectivo de situaciones un tiempo después ya no puede venir pero nos invita justo surge una investigación hacemos ese enlace y ahí estamos es mitad movimiento social mitad institución mitad desorden la escuela un poco es un poco eso yo estoy en la secundaria en la escuela pública y un informado y tal y veo veo que me ha encantado me ha encantado todos estos puntos que para mí son afirmaciones porque veo que cuando me meto en esa escuela y empieza a pesar de los objetivos los contenidos la evaluación entonces necesito leer cosas así para para que se dé lo que hablaba Pablo no una situación redentora de educación pero sí esa transmisión entonces yo creo que esto pues a mí me sirve pues un montón y a mí como afirmaciones para mí son como afirmaciones y y bueno ya es que también pensando en el último instituto en el que estuve me estaba acordando que se ofrecieron un agente desde el ayuntamiento a hacer un proyecto y en el que me me apunté era a través de las tutorías trabajar con los chavales y construir luego en línea pues unos no poder relacionarse con la multiculturalidad y tal entonces estoy pensando ahora es que no me han dado ninguna respuesta ni que se fuese a hacer ni que no o sea fue un montaje estupendo porque era un libro a todo color bueno todo súper explicado y y ha pasado el tiempo y tal y ni siquiera que tienen todos mis datos en mi correo porque si no se va a hacer si no se puede hacer pues por lo menos decidiría pues pues no se va a hacer ¿no? pero como hay veces como se entra a esa a la educación formal pues para para quitar esa rigidez o lo que en fin para ver la educación desde desde otro punto y y como como son que fracasos sí que son fracasos existe como esa paradoja que en el fondo hay algunos profesores que están locos por perder horas porque existe esa ese síndrome del profesor quemado de ay que bien que vienen hoy y le echan una charla y tal pero al mismo tiempo hay como una propiedad ¿no? de que no vengan aquí a hacer algo raro porque es como que cuestiona lo que tú haces todos los días al final de todas maneras yo creo que sí que hay espacios en la educación pública de entrada pero si tienes alguien dentro o sea realmente cosas se pueden hacer y de hecho se hacen chorradas como un piano que costa un montón de tiempo pero si pero también hay gente que está hablando de cosas muy interesantes y hay cosas que también seamos justos con hay mucha gente que no vendría aquí y está haciendo cosas que a lo mejor son muy interesantes más que las que a lo mejor tenemos nosotros o sea que eso también es legal pero dentro digamos del tiempo y el espacio como profe del aula es decir porque lo que también se detecta aquí en un poco en cada comunidad autónoma ¿vale? regula todos los procesos de intervención en el espacio bueno yo también hablo de gente que trabaja que nunca se acercaría a un foro de este tipo y que trabaja de una manera completamente autónoma y probablemente muy a lo mejor no digo en esta dirección pero es decir que no vendría a este foro que está trabajando ¿pero que es la formal? ¿de educación formal? un poco de todo tipo gente que trabaja en la escuela y que luego tiene experiencias externas de la escuela gente que no trabaja que trabaja en educación no formal o sea yo hablo también de de lo que significa que era una pregunta que os quería hacer o sea que información tienen los chicos con los que trabajáis por ejemplo de vuestras experiencias de venir aquí a España hablar de vuestras experiencias con ellos o de otras colaboraciones que hacéis con otras instituciones muy variadas cuando nosotros lo que pasa es que cuando hay situaciones tan distintas que si elijo alguna que tengo que responder como diferente que si elijo otra por ejemplo si la gente de los chicos con los que tenemos más relación directa sí saben que este sábado no vamos a estar en un taller de Moreno porque estamos acá en España saben que colectivo tiene un editorial que es el libro que tenemos amigos por ejemplo de los amigos europeos también los conocen porque cuando vienen a Argentina Marina y Santiago son testigos nos llevamos a esos lugares cuando nos buscan y se arman interlocuciones cuando vienen compañeros allá cuando vamos en general cuando estamos en contacto directo a ser sostenidos saben bastante cuando que se yo ahora la gente de Barrilete que saben perfectamente que estamos acá y seguramente hola Barrilete cuando lo vean el video les va a gustar mucho ahora los chicos de José Sepaya no los chicos con los que yo trabajan en la habitación ya no los conozco no sé o sea que me parece que hay depende de los vínculos cuando sos amigo te contás todo y se comparte más la vida y si está un poco alejado o más difícil en todo caso si se sabe que nosotros como colectivo nada trabajamos con un cierto estilo que se conoce que se conoce que hay publicaciones que van y vienen que hay gente que va y viene que hay experiencias que van y vienen que es más o menos conocido para los que trabajan con nosotros es bastante conocido esta exposición no institucional que atraviesa el campo institucional y no institucional ¿no? llevando y trayendo también con cuando se publica hay como una dimensión de hacer público y difundir esas experiencias con todos los problemas que eso incluso trae también que es compartida ¿no? como tirar o lanzar un material así sabiendo que va a tener distintas repercusiones que se va a leer acá y allá que se va a interpretar de maneras que por ahí no estaría de acuerdo de que va a ser usado ¿no? y trabajado y en eso es también la dimensión de apuesta de publicar ¿no? ¿no? Gracias por ver el video